Aquí de nuevo el venador científico hablando otra vez, segunda parte de los extraterrestres que tienen los norteamericanos. Ahora lo vemos. Miren, hice esta segunda parte sencillamente porque me parece que se está extendiendo demasiado y quiero que vean algunos otros puntos de vista más allá de la pavada que se escribe en los medios. Miren, me parece que hay algunos aspectos que están quedando en la nebulosa y me interesaría que los viéramos. Va a ser un poquito largo me parece este video, pero creo que bien vale la pena. Algunas cosas ya lo hablé en el video anterior, pero de última los voy a repetir un poquito. Primero, fundamental, ¿por qué la ciencia no acepta la vida afuera de nuestro planeta ya que es tan grande, tan enorme como es posible que no lo tengamos en cuenta? Bien, primero esa forma de pensar es absolutamente sesgada, no es real, la ciencia no piensa de esa manera sin dudas, porque como ya comenté, ¿para qué mandar cinco naves fuera del sistema solar para hacer investigación? Que cuando se dieron cuenta que se iba a salir del sistema solar, le metieron un mensaje adentro, porque se piensa que no hay nadie. Obvio que se cree que hay formas de vida fuera de la Tierra. Ahora, más les digo, desde hace unos años se están encontrando montones de planetas alrededor de otras estrellas. Y según las estadísticas que estamos viendo acá, más o menos hasta 300 años luz, hay fácilmente unos 40, 44, vamos a poner 40 planetas habitables. Habitables en condiciones de temperatura al menos similares a las de la Tierra. Si esto se extiende a toda la galaxia, son aproximadamente 20 millones de planetas en la galaxia. O sea que la cantidad de terreno que hay para habitar es mucho. O sea que la probabilidad de vida en el universo es alta, máxima, que hemos visto, por ejemplo, aminoácidos o moléculas extremadamente complejas que son los ladrillos básicos de la vida en el espacio interestelar. O sea, en la galaxia ya se ha detectado eso. Entonces la probabilidad de que haya vida fuera de la Tierra es muy alta. ¿Qué es lo que no es alto? Pero la probabilidad de que nos estén visitando tres veces por semana. Y ahora lo vamos a ver en detalle para que vean lo ridículo de estas afirmaciones. Seguimos. Ya la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hace mucho tiempo que está atrás del tema este de los OVNIs. Y está el Proyecto Libro Azul. El Proyecto Libro Azul fue una investigación entre la década del 40 y hasta el 1969, donde se hizo una investigación muy pormenorizada de todos los casos que se reportaron de objetos brillantes en el cielo. Fue una investigación de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque decían, bueno, hay tanto testigo viendo cosas que capaz que algo hay. Puede ser un peligro para la seguridad nacional. Entonces se hicieron la investigación de muchos años, inclusive muchos creyentes en los platillos voladores citan el Proyecto Libro Azul como algo que mirá lo que se hizo. Quedaron un montón de fenómenos que no se explicaron. Bueno, yo les voy a leer resumidamente las conclusiones del famoso Libro Azul. Es un resumen nada más, es bastante larga la conclusión. Ningún OVNI investigado por la Fuerza Aérea presentó una amenaza para la seguridad nacional. O sea, no hubo ningún peligro. Y la Fuerza Aérea no encontró evidencia de que los avistamientos no identificados representaran objetos o principios tecnológicos más allá del alcance del conocimiento científico actual. O sea, y lo cerraron. El Proyecto Libro Azul ya nadie le interesó continuarlo. Imagínense que si realmente hubieran encontrado algo, se hubiera seguido investigando. Es una pérdida de tiempo porque nosotros, como los humanos, somos pésimos testigos. Pésimos. Si en este momento estuviéramos en un negocio y entra alguien a robar y son 10 personas, hay 10 descripciones diferentes de lo que pasó. ¿Por qué? Porque somos pésimos testigos. Más para este tipo de fenómenos en el cielo, más la carga que uno le pone atrás. Porque uno, mucha gente quiere creer. Es difícil abstraer si tener un pensamiento limpio y científico en... No, esperá. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. No, es de una luz, listo. Es un platillo volador. Y eso no es evidencia de nada absolutamente. Y un punto muy importante es que gran parte de la población no tiene ni idea cómo funciona la ciencia. Y la realidad es que nos ha sacado de las cavernas y nos puso en este momento con una computadora, luz, televisión y vuelos por aéreo, si no querés creer que existen los vuelos espaciales, aviones. Entonces, fue la ciencia. La ciencia y su hermanita, la tecnología. Las creencias, los pensamientos mágicos, nunca llegaron a nada más de lo que es. Porque no hay nada atrás más que una creencia. Entonces, no hay que explotar de ahí. Por eso es tan importante analizar las cosas desde la ciencia. No es porque es el único punto de vista. Es porque es el punto de vista más exitoso que hemos tenido siempre. Entonces, la ciencia funciona de esta manera. Yo si afirmo algo, tengo que demostrar de alguna manera ante otros cómo es, por qué es, por qué yo afirmo esto. De hecho, cuanto más loca sea la afirmación que yo hago, más importantes, fuertes y firmes tienen que ser las pruebas que estoy aportando. ¿Por qué a los creyentes de los platos voladores no les gusta hacerlo desde el punto de vista científico? Porque no tienen nada más que dos personas vieron esto, se llevaron una vaca, hicieron unos dibujitos en unas cosechas y vimos cuatro luces. Más que eso, no hay. Entonces, por eso no lo quieren analizar desde la ciencia. Porque desde la ciencia es algo que se puede llegar a olvidar porque no hay pruebas. Y lo que necesitamos para esto es pruebas. Y al final del video les voy a explicar por qué necesitamos pruebas. Seguimos. Tengo acá una ayuda a memoria. Después dicen, no, pero lo que pasa es que los Estados Unidos y las potencias tienen naves espaciales guardadas para hacer ingeniería inversa para poder hacerla funcionar. Esto ya lo vimos el día de la independencia, un montón de películas de ciencia ficción malísimas, algunas, la mayoría. O algún que otra historia de ciencia ficción. Es agarrar la tecnología y la analizo para hacerla funcionar. Y de última arreglarla porque las naves estaban rotas, así que había que arreglarlas. Perfecto. Si es que es razonable, claro, es como que chocó el auto acá en la esquina. Entonces lo agarro y lo arreglo. Total, aunque sea de tecnología, sea un auto con mucha tecnología, lo puedo arreglar. Bueno, ahora vamos a ver por qué este pensamiento es una idiotez en 10 dimensiones. Supóngase que yo tengo esta computadora con la que estoy grabando este video. Rota. Y se la doy a Newton. Genio. Genio de todas las épocas, pero 400 años atrás. Le faltó saber lo que es la electricidad, la electrónica, todo. Le faltó. Y se la doy y le digo, hace la ingeniería inversa, Newton. No sabe qué hacer. No sabe si dar la vuelta, si apagarla, si prenderla, si tirarla, si ponerle una vaca, si ponerle pasto. No sabe qué hacer porque está demasiado atrasado, por más genial que sea. Ahora bien, estas naves, para hacer lo que se supone que hacen, vuelo interestelar, permanentemente, o sea, que es como ir de Argentina a New York, ponele, para nosotros en este momento. Estamos hablando de una tecnología que está por lo menos mil, dos mil años adelante de la nuestra. Pero somos tan geniales que con mil años de diferencia de tiempo, vamos a poder deducir cómo funciona, arreglarlo y hacerla funcionar. ¿No suena una idiotez? Digo, ¿no? O sea, Newton no lo podría hacer, pero nosotros somos mejores. ¿De verdad? La ingeniería inversa se puede hacer cuando hay una diferencia de tiempo razonable, no mil años, no 300 años. La tasa de accidentes. Esto es muy interesante, es un poquito largo, pero no voy a decirlo numéricamente, pero no es mío, es alguien que se le ocurrió un aspecto muy interesante. Fíjense. Nosotros tenemos aviones y los aviones tienen una determinada tasa de accidentes que son muy bajas. Por suerte, es muy raro que un avión se caiga. Suele suceder, a veces pasa, pero no es muy común. Pero imagínense que yo no puedo saber los aviones que hay arriba, no los puedo ver. Pero veo, sí, cuando llegan al piso que se estrellan y entonces encuentro uno. Y sabiendo cuántos de esos se accidentan, puedo saber cuántos hay allá arriba, aunque no los vea. ¿Qué quiere decir esto? Que si veo tres aviones por día, quiere decir que como la tasa de accidentes es muy baja, allá arriba debe haber 50 millones de aviones, porque cómo ver tres accidentes, eso es muy baja la tasa. Si viene uno cada tanto, entonces puedo saber, en base a la cantidad de accidentes que hay, cuántos objetos, aviones están volando arriba mío. Síganme el razonamiento lógico. Ahora bien, para un buen interestelar, se requieren naves que sean extremadamente más fuertes que las porquerías que nosotros tenemos hoy. ¿Por qué? Porque una nave puede viajar a 50.000, 100.000 kilómetros por segundo, tranquilamente, una fracción importante de la velocidad de la luz. Y basta con que se lleven por delante una piedrita para que la nave quede hecha trizas como si le hubieran tirado una bomba atómica, porque transfiere esa mínima masa con esa terrible velocidad, le transfiere una cantidad de energía enorme. Entonces, algo que necesita una nave interestelar de alta velocidad es una estructura física ultra fuerte, lo que significa que sería muchísimo más fuerte que cualquiera de nuestros aviones. Bien. Entonces, nosotros hemos tenido en unos años como tres accidentes de plantillos voladores. Si hacemos este mismo cálculo, che, mirá, vimos tres, son tan fuertes. ¿Qué porcentaje hay? Arriba nuestro debe haber 50 millones de naves espaciales volando para poder tener tantos accidentes. Una de dos. O nos mandan la nave Mastrucha para el planeta Tierra, o algo no cierra en todo este razonamiento. Una vez dicho eso, supongamos que, bueno, no importa, tuvieron marazo verde, acá arriba hay un montón de naves espaciales extraterrestres volando. Ok. Saben que nuestro planeta tiene un montón de telescopios haciendo búsquedas de asteroides. O sea, permanentemente estamos buscando asteroides porque por la peligrosidad de que nos exterminen, como le pasó a los pobres dinosaurios. Que a veces, como va la Tierra, no sé si no sería bueno que nos pasara lo mismo, pero bueno, es una consideración social mía. Entonces, hay telescopios buscando asteroides. Bueno, ya pasaron tres asteroides que se han descubierto antes de que choquen con la Tierra. Son chiquitos, es 15 metros máximo. Se han descubierto a 3 millones, 2 millones y 1 millón de kilómetros de la Tierra. O sea, tenemos la capacidad de fotografiar un objeto de 10 metros a un millón de kilómetros de distancia, pero nunca se fotografió un platillo volador. Qué raro, ¿no? Se lo dejo a ustedes la conclusión. A ver qué más les quería decir. Aparte, vamos de nuevo al amigo Grush, que cada vez es más payaso como habla. Está loco. Yo le veo la cara y da una sensación de que no está muy bien esa persona. ¿Qué pruebas reales hay de lo que dice Grush? Ni siquiera él vio todo. Estuve analizando un poco más, viendo, escuchando y viendo más los videos. Ni siquiera él vio las cosas. Le contaron que había todo eso. El viejo truco de me contaron. ¿Y qué pruebas tenés? No, no, ninguna. Pero me contaron y era gente, era buena gente. No, no era mala gente. Por favor, no hay pruebas de nada de lo que está diciendo. Y llenan, llenan los portales. Llenan todos los portales, los noticieros. Esto es una clave, me parece, de lo que está sucediendo realmente. Entonces, le pregunté. A mí me gusta mucho la inteligencia artificial. Y como no lo quiero decir yo, quiero que lo diga la inteligencia artificial. Le pregunté a la inteligencia artificial, ¿Por qué Estados Unidos está haciendo todo esto? ¿Por qué Estados Unidos está promocionando ampliamente el tema de platillos voladores? Cuando ellos saben positivamente que no hay nada, ninguna prueba real. Y me contestó. El gobierno de los Estados Unidos ha publicado información sobre avistamiento de OMI, pero no hay evidencia concreta de vida extraterrestre o tecnología avanzada, más allá del alcance del conocimiento actual. El enfoque del gobierno parece estar evaluado en posibles amenazas, en lo que les decía, de la seguridad nacional, y alertar a la investigación científica de todos estos eventos. La publicación de informes de información sobre OMI ha generado un gran interés en el público y atención de los medios, lo que podría desviar la atención de otros problemas sociales y políticos apremiante. Vean qué inteligente es la inteligencia artificial. O sea, fíjense, los políticos en Argentina, ha pasado muchísimas veces, utilizan los platillos voladores cuando hay mucho problema social. Estados Unidos está pasando por un despelote social, económico, político, enorme, enorme. Y qué casualidad que están empezando a suceder estas cosas que llaman tanto la atención y que tapan otras noticias. No quiero decir que el gobierno lo está haciendo repósito, por favor, no van a pensar eso. Entonces, mi creencia particular mi creencia particular es que los políticos utilizan asquerosamente los OVNIs y todas estas idioteses sin ninguna prueba que esto va a quedar después de unos meses en la nebulosa, como, bueno, a nadie le importó, qué interesante lo que pasó. Ya ha sucedido el año pasado, el anterior también. Pero hay un problema con la NASA. La NASA se está jugando su prestigio, lo poco del prestigio que le queda porque ya ha hecho alguna que otra barrabasada. Se lo está jugando entero. La NASA es una institución que depende del gobierno. Entonces, como ente gubernamental, tiene que ajustarse a determinados movimientos políticos. Entonces, yo me imagino una reunión con el director de la NASA diciéndole, mirá, necesitamos que le den manija este tema de los plantillos voladores, pero no hay nada, no importa. Bueno, ustedes digan que sí, que vemos, que están investigando, que van a poner un equipo de investigadores para ver, después más adelante van a hacer... Vos decís así, total, no pasa nada. No te juegues, no digas nada, así copado, muy muy jugado, desde sí hay o tenemos. Así que sí, que se va a investigar más adelante. Eso es lo que está pasando en este momento Estados Unidos. En Estados Unidos, dado mi opinión, es mi opinión. Fíjense, este mapa de MUFON, que es una base de datos irreprochable para los que creen en los platos voladores, porque es el que recopilan todas las observaciones de platillos voladores en el mundo. Fíjense, acá está estadísticamente dibujado dónde se ven la mayor parte de los platillos voladores. Qué raro, ¿no? La gran mayoría en Estados Unidos. Parece que a los extraterrestres les gusta Estados Unidos y Europa. El rey del primer mundo. El resto somos una porquería, entonces no nos quieren ni ver. Noten que las estadísticas, inclusive que ellos manejan, son absolutamente vacías, no tienen ningún sentido. Y entonces, resumiendo, más allá de lo que yo crea, de lo que los demás crean, esto se va a dirimir por pruebas. Y hasta ahora vemos cero pruebas. Desde hace 75, 80 años, hay cero pruebas. No hay absolutamente nada. Y esto me lleva a otro tema. La existencia de vida extraterrestre que venga a nuestro planeta es tan importante, es tan relevante, que no se lo podemos dejar un loquito testificando o unas luces en el cielo o unos pastos aplastados en algún lugar de Inglaterra. Esto tiene que ser una prueba real. Va a ser un cambio enorme para toda la humanidad desde el punto de vista económico, político, religioso, social. No se lo podemos dejar nada más que a unas lucecitas y a unos tarados diciendo imbecilidades. Entonces, tengamos paciencia. Que no nos atosiguen con toda esta cantidad de información que no significa nada. Porque todos llenan, quieren llenar la televisión, los medios, todos quieren llenar. Pero la realidad, en el fondo, es 0,0. Bueno, eso es lo que les quería comentar y nos estaremos viendo para cualquier otra pavada que se publique. Nos vemos.